Mi nombre es José María Luque, soy de Jaén y mi proyecto va relacionado con el turismo receptivo para discapacitados y personas mayores. Conocí CEGIDI gracias al Servicio de Orientación Laboral, el cual me ofreció una herramienta para poder empezar mi proyecto. A nivel personal me ha aportado una gran satisfacción y a nivel profesional el implicarme tanto en el proyecto me da la posibilidad de ampliar mis conocimientos. El mayor problema que tenía era la creación de un plan de empresa real y lo solucioné gracias a los técnicos que me facilitó las herramientas y los contactos necesarios para poder resolverlo. Mi mayor logro ha sido a la hora de exponerlo con profesionales y ver que este proyecto puede estar en marcha y puede ser viable. El consejo que le daría yo a una persona que está pensando en emprender sería ponerse en manos cualificadas, en este caso como me puse yo, a través de la técnica de CEGIDI. ¡Suscríbete al canal!